Música Hola mi querida gente de Youtube Hoy estaré haciendo unos alfajores Y lo mejor de todo que estos alfajores están hechos en el microondas Estos alfajores son un regalo para el día de San Valentín Que ya se viene O el día de los enamorados, el día de la amistad Si tienen un amigo o una enamorada y no tienen tiempo de hacer un postre Este es un postre que les va muy bien Así que sin más preámbulos, vamos a hacerlo Y para esto vamos a necesitar Una taza de harina de trigo De una taza a una taza y media de harina de maíz o maicena 100 gramos de mantequilla o margarina 3 yemas de huevo 2 tercios de taza de azúcar blanca o impalpable Una cucharadita de esencia de vainilla En este platito tengo La ralladura de un limón Media cucharadita de polvo de hornear Media de bicarbonato de sodio Y una pizca de sal Para el relleno vamos a necesitar 200 gramos de manjar blanco O también puede ser nutella o mermelada Para la decoración Un cuarto de taza de azúcar impalpable O glass El primer paso es Poner nuestra mantequilla en el bol Y mezclarla junto con el azúcar Mezclarlo hasta que todo quede bien integrado Y se haga una crema Acá ven que la mantequilla se está empezando a cremar Ahí vamos por buen camino Después de cremar nuestra mantequilla Lo que aumentamos son nuestras 3 yemas de huevo A nuestra mezcla Y ahora mezclaremos con un batidor de globo Así hasta que se integre Y ahora aumentamos nuestra esencia de vainilla Olvidé mostrarles que también se aumentaba la ralladura de limón Y el polvo de hornear Y el bicarbonato y la sal Y obviamente aumentamos nuestra harina Pero siempre es importante cernirla para evitar los grumos Después de aumentar toda nuestra harina Lo que aumentamos es nuestra maicena Obviamente también cerniéndola para evitar los grumos Y ahora aumentamos toda nuestra maicena No se olviden de cernirla por favor Cuando la masa esté dura Lo que tenemos que hacer es amasar con nuestras manos Para que se nos resulte más fácil Y después de amasar un buen rato Lo único que hacemos es Coger una bolsa o papel film Y poner toda nuestra masa Y lo dejamos refrigerar de 10 minutos hasta 2 horas Pueden guardar la masa hasta un mes Ahora en nuestra mesa de trabajo Con nuestro rodillo previamente enharinado Estiramos la masa Después de estirar nuestra masa Lo único que hacemos es Cortar nuestra masa con un cortador Ya sea de muñequita, de arbolito En este caso como es San Valentín Lo vamos a hacer con el cortador de corazón ¡Gracias! Y ahora lo que hacemos es Poner un poco de spray antiadherente a nuestro plato Si no tienen spray antiadherente Pueden hacerlo con aceite normal Tiene que ser un plato Porque si ponen una bandeja de horno Pueden malograrle microondas Y ahora lo que hacemos es Poner nuestras galletas que hemos formado A nuestro plato Y ahora lo que hacemos es Y haremos el resto con las demás Y ahora lo que hacemos es Poner nuestras galletas en el microondas De 2 a 3 minutos Yo le quiero poner 2 minutos Porque mi microondas es muy potente Cuando se hayan hecho nuestras galletas Las sacamos con ayuda de un trapito Para evitarnos quemar Y ahora dejamos enfriar nuestras galletas En una rejilla Ahora vamos a empezar a formar nuestros alfajores Cogemos nuestro manjar blanco de preferencia Y lo untamos en el reverso de la galleta También lo podemos hacer con una manga pastelera Lo tapamos con otra tapa de galleta Y aplastamos un poco Porque si lo aplastamos muy fuerte La galleta se nos puede romper Y ahora le vamos a dar Esa decoración estupenda Solo con un poquito de azúcar impalpable La pasamos por un coladorcito Para que salga así finita Y acá está listo un alfajor Y listo Aquí están todos nuestros alfajores Bueno y si les gustó el video Manita arriba Suscríbanse Compartan el video con sus amigos Y síganme en mis redes sociales Así que nos vemos en otro video Chao Chao